Usted sabe que aquí buscamos a gente especializada en el tema. Jesús Esquivel, corresponsal en Washington de la revista Proceso, autor precisamente de este tipo de literatura que él ya había señalado, había dado alertas de estos hechos que hoy se están investigando en Estados Unidos. Jesús, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. En Estados Unidos hay información de una presunta investigación en contra de Felipe Calderón derivada de las investigaciones por Rápido y Furioso, digamos, a partir de las declaraciones que había hecho el secretario de Gobernación. En Estados Unidos no existe ninguna investigación. Y derivado del caso Rápido y Furioso y sobre todo en el contexto del expediente contra García Luna, ¿hay algún tipo de investigación? ¿Consideras que puede derivarse de ahí alguna información? No. El caso específico de García Luna es claro. Está acusado del delito de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos en colusión con una fracción del cártel de Sinaloa y de haber mentido a un agente federal de inmigración. Esos son los cargos. ¿Cuál es el futuro que vislumbras para 2023 a partir del inicio de este juicio contra García Luna? Pues primero hay que esperar si habrá juicio porque siguen negociando la posibilidad de que se deseche el proceso judicial en caso de que acepte los cargos que le imputan, con lo cual se convertiría en testigo cooperante. Seguramente sería sentenciado a unos cinco años de cárcel, restándole los que ya lleva desde 2019 tras las rejas y para después quedar en libertad y ser extraditado a México, que eso es lo que le esperaría a García Luna en caso de que no haya juicio. Porque si existe juicio, que iniciaría el 9 de enero del próximo año, corre el riesgo de ser declarado culpable y ser sentenciado a cadena perpetua como castigo máximo a 10 años de prisión como mínimo. ¿Cómo se leen todos estos hechos que se registran en territorio mexicano desde Estados Unidos? ¿Se lee en algún momento como un uso político de la justicia, como algún tipo de persecución política contra opositores? Mira, la lectura del gobierno de Estados Unidos ni existe, no ven este tipo de declaraciones porque lo consideran un tema interno de México. Lo que hacen en Estados Unidos los fiscales son presentar acusaciones como en el caso de García Luna. Te puedo asegurar que la única resonancia que habría de esto sería en la bajada de Estados Unidos en México, pero a nivel federal en Washington ni se enteran. Jesús Esquivel, gracias por estar con nosotros aquí en Meganoticias. A ti, por la invitación, gracias. Hasta luego.